Orlando Aventura Yo siento aquí en mi corazón Pena, pena Quisiera y no puedo olvidarla A ella, a ella Con ella yo fui tan feliz Pero se me fue Ahora no sé dónde está Para qué, para qué la conocí Si yo hubiera sabido que Con tu amor me iba a enfermar Ni siquiera te hubiera dicho Que nos íbamos a casar Contigo yo me equivoqué No fue lo que esperaba en ti Pero aún no puedo olvidarte Yo sigo pensando en ti Yo siento aquí en mi corazón Pena, pena Quisiera y no puedo olvidarla A ella, a ella Ay, mami No puedo olvidarla Así, yo creo que Y no puedo olvidarla Ay, mami No puedo olvidarla Mami Y no puedo olvidarla Y no puedo olvidarla La voy a salir a buscar ¿Dónde está? No lo sé Solo sé que la voy a hallar Y conmigo la voy a traer Sabes que eres mi consentida Reina linda Siempre tú Sin ti que largos son los días Y me siento como un fucú Sin tu amor Si por si acaso estás con otro Que se prepare pa' pelear Que yo me estoy volviendo loco Y no la voy a dejar Diré que soy tu consentido Si por su puerta me vendrá Y tienes que irte conmigo Porque no te Me va a escapar Yo siento aquí en mi corazón Pena Pena Quisiera y no puedo olvidarla A ella A ella